Las tiendas comerciales de artesanías y alimentos, entre otras, continúan con normalidad sus actividades en el centro de Cuernavaca, Morelos. También permanecen diversos centros de acopio para recaudar víveres, colchonetas, cobijas, ropa y otros utensilios para las personas afectadas en donde decenas de estudiantes se organizan en brigadas para recibir, clasificar y empacar toda la ayuda humanitaria que envían a los damnificados de los 33 municipios afectados. Solo pocos inmuebles como el ubicado en la calle Matamoros se encuentran deshabilitados y acordonados por los riesgos que presentan las fisuras, los cristales rotos y los escombros que quedaron sobre el asfalto. Con información e imágenes de Carlos Trejo y Arturo Moreno. Enviados, Notimex.